Balón en el aire, señoras y señores, ya estamos en acción. Va sacándole el equipo de las ánimas, recién iniciado con fronte. 0 a 0 el marcador, como en el fútbol desde la esquina. Probando los tres primeros puntos que le caen a Coro. Pasó, desordenado el tirito, la va sacando Católica. Larga el corrido para Peyton, ahí está atacando el Canato. Los dos primeros puntos para Católica, Lou, Vergara, Lou, a la esquina. Chopler, Chopler, en la esquina, está parado y preparado para recibir Rojas. Balón hacia afuera, otra vez, tiene que lanzar Rubinson, apurado, zona de tres, apurado y todo. Peyton para Damiano, echa en el uno contra uno, punto a Vergara, afuera el balón de nuevo. A ver el intento, Peyton, zona de tres. Se entraba a Peyton y le lanzó un triple, triplazo, diría yo. A ver, Vergara, a ver, Vergara. Balón en el interior, ahora la saca, a ver, Damianovic. Damianovic, salida de Glover, ya la tiene Lou, pase para que aparezca Vergara. Nuevamente, defendiendo, recuperando robotes y corriendo en las líneas. Peyton, Peyton. Lou, a la esquina para Vergara. Vergara. Ahora sí se fue quebrado. De tres. Sí, para apartar de Peyton. Muy bien, ahí, ahí. Damianovic para Robinson. A ver, Robinson apareciendo en el momento. Un gran triple de Damianovic, que fue las cosas. Siguió ahí apuntando, lleva. Y ahora, cinco. Aliento de Salcedo para el que queda suelto. Recoge Vergara. Señoras y señores. Lindo partido. Tremendo cotejo nos dieron las enimas de Universidad Católica. El triunfo es para el equipo dueño de casa. No, 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 no. No, no, no. No, no. No. Ay just.